Presentaciones del equipo verde de los cocineros de Juan Gafuri. Cocineros, adelante. Las entregas están realizadas. ¿Te puedo abrir? ¿Cómo no? La panceta está bien lograda. La sazona está bien, le faltó un poco de pimienta. El problema es que el huevo se coaguló. Y es una pena, el sabor está. Yo voy a ser muy respetuoso porque es tu equipo. Así que mis comentarios van a ser muy acotados. El punto de la pasta está un poquito pasado. Un poquito pasado. Son pastas muy difíciles porque no son habituales de las casas argentinas. Son recetas que tienen para mí no solamente un alto grado de dificultad por el corto tiempo en que te puede pasar. Y los nervios, ni hablar. Y los nervios, ¿no? Pero lo que estamos viendo. Sí. La panceta, por suerte, en las dos está bien rica, crocante. Tal cual dijo Tini, como que tenía que estar. Perfecto. A ver. Hay mucha textura, ¿eh? Hay mucha textura. Yo lo veo más untuoso. Está untuoso. Es cierto, la pasta está un poco pasada. La panceta está muy buena. Está muy buena. Está muy bien porque está tierna adentro y crujiente. Sí. Hay un fuego más fuerte. Y la sazón, la verdad, está muy bien lograda. Exacto. La pasta se pasa un poquito y quizás un poquito más de agua para que quede un poco más caluroso. Amalgamar, sí. Y amalgamar con la pasta. Vas a tener que tomar una decisión. Mucho nervio. Tomaré una decisión. Te quiero, te estoy viendo. Juan, tenés los últimos cinco segundos para tomar la decisión. Lucy, estás en zona de riesgo. Tu plato fue devuelto. Tommy, seguiste en el equipo verde. Gracias, Kari. ¡Vamos! Felicitaciones. Aprovecharlo. Nada está dicho, preciosa. Obvio, obvio. ¿Eh? ¿Cómo te cuesta quedarte quieta? Eso es en la vida todo el tiempo también. Es una competición. Es una competición. Son los nervios que necesitas estar así en movimiento. Bueno, vamos a ver cómo se define el día, ¿eh? Tranquilo. Sobre el final del programa. Tranquilo. Te pido que agarres tu preparación. Perfecto. Y que vuelvas a tu lugar. Lucy en zona de riesgo. Yamila en el equipo naranja también en zona de riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!